Estos son los titulares en Hora 22. Gracias a la categoría de mediana complejidad, el Hospital de Puerto Aysén realiza cirugía maxilofacial. Senador Antonio Horvá presenta proyecto de ley que crea Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable para Pesca Artesanal y Acuicultura. Este jueves se va a desarrollar Plaza Saludable. Con el auspicio de Aguas Patagonia. Energía, confianza en lo nuestro, energía austral. Universidad de Aysén, vive tu universidad, vive nuestra Patagonia. Presentan en Canal 11, TV Aysén, Hora 22. ¿Cómo le va? Bienvenido. Comenzamos a revisar informaciones en el día de hoy, martes 6 de diciembre de este año 2016. Vamos de inmediato entonces a revisar las principales informaciones para el día de hoy. La siguiente es la intervención del senador Antonio Horvá por el proyecto de ley que crea Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable, Pesca Artesanal y Acuicultura. Presidente, en primer lugar señalar que esto también conviene mirar una perspectiva un tanto más amplia. El Fondo de Fomento para el Pescador Artesanal se creó el año 91 como una iniciativa de indicación parlamentaria nuestra. Y el FAP, el Fondo de Administración Pesquera, se creó el año 2002 con motivo de que se pasa la cuota global al límite máximo captura por armador y se hace la división de fracción o fraccionamiento de cuotas entre pescadores artesanales e industriales. Y al reducir el esfuerzo pesquero, porque antes había que hacer carrera para sacar lo más rápido el recurso, queda mucha gente sin trabajo y de ahí nace como un apoyo social. Ahora, de que este Fondo de Administración Pesquera haya cumplido eso cometido ya es otro tema y no es el punto de analizarlo. Pero sí quiero recordar de que este proyecto en particular surge como un compromiso en la votación muy compleja de la ley de pesca el año 2012-2013, en el cual oponiéndonos a la ley que aprobó la Cámara de Diputados en este Senado, llegamos a la discusión con el ex ministro Longueira y el ex subsecretario Pablo Galilea hasta el propio presidente Viñera, quien valoró la posición de la Comisión de Pesca en el sentido de abrir espacio para las licitaciones, no solo de la industria, sino que también de la pequeña y mediana empresa, temas ambientales de sustentabilidad que son muy importantes y adoptando compromisos que iban más allá de la ley, como el respaldar la ley de subsidio al repoblamiento de la salga y la ley que crea lo denominada popularmente el INDAP pesquero o INDESPA, que es lo que estamos viendo hoy en día. El tercer compromiso no se ha cumplido, que es tener un instituto de fomento pesquero autónomo, que realmente haga investigación, que tenga científicos, que tenga observadores a bordo y que cumplan la función a cabalidad, pero eso está coadministrado por la empresa y por lo tanto no cumple con ese rol. En este sentido, hay que verlo también en perspectiva, estoy compartiendo ahí una lámina, si ustedes se fijan a color, está en la línea azul todo lo que se pesca por año, en rojo lo que sacan los industriales y en verde lo que extraen los artesanales, y en los últimos años los artesanales están sacando más que los industriales. Y pese a que viene a la baja, porque no hay fiscalización, porque no hay investigación como corresponde en nuestro país, el valor que está en barra celesta sigue aumentando, porque a lo poco que se saca se le agrega valor. Este es un tema que conviene tenerlo en cuenta y ha sido bien analizado, entre otros, por premios nacionales como Juan Carlos Castilla o Bernabé Santeliz. Nosotros tenemos un borde costero que llega a los 83.500 kilómetros, con una biodiversidad y con ecosistemas que efectivamente requieren de más investigación, de fomento y de institucionalidad, porque los grandes ocupantes históricos, incluso prehispánicos de este litoral, son los pescadores artesanales. Y por eso que requieren un INDAP, pesquero. El INDAP fue creado en 1962, es una institución que se ha empoderado, que ha ayudado a los campesinos. Nosotros no vemos, salvo raras ocasiones, campesinos que estén movilizados, que estén en huelga, que estén cortando caminos, porque cuando se los afecta, ya hay toda una labor de previsión, en este sentido es lo que nosotros queremos. Asistencia técnica, asistencia crediticia, todo lo que significa buscar nuevos programas, capacitación, buenos programas, diversificar al turismo, desarrollar las caletas en forma integral, porque son además un atractivo, no solamente desde el punto de vista de la pesca, de la gastronomía, economía, de calidad de vida, de identidad, sino que también son parte del patrimonio cultural de nuestro país. Y hacia eso vamos, y para eso necesitamos esta institución. Yo creo que es muy importante verlo, obviamente en términos en general, a favor, es mucho más lo que queremos, como aquí se ha planteado, pero para eso tendremos la instancia de verlo en particular, y tener al Ministro de Economía y revisar algunos detalles, porque si uno entra al detalle de la ley, obviamente que hay un exagerado centralismo, como se ha planteado, hay todo sujeto a reglamento, que además va a estar supeditado al Ministro de Hacienda, yo creo que eso obviamente no lo va a hacer funcionar, y necesitamos que las direcciones regionales de este INDESPA en las regiones estén bien empoderados. Pero en ese sentido haremos las presentaciones del caso, y esperamos que el Ejecutivo se haga eco en la Comisión Pesca de este Senado, de este planteamiento. Voto a favor. Gracias, Presidente. Y gracias también a la mediana complejidad del Hospital de Puerto Aysén, se pudo realizar cirugía maxilofacial. Pasamos a revisar la nota también con la doctora Claudia Gil y Gladys Panichini, que es familiar de la persona que fue intervenida, y nos cuentan mayores detalles. Toda la familia reunida esperando que Cristian salga de pabellón, luego de cuatro meses de espera y tratamientos que lo ayudaron para lograr que obtenga las condiciones apropiadas, para intervenirlo en una cirugía donde el especialista maxilofacial haría lo suyo. Realizar de pronto una desinfección bucal, luego de retiro prácticamente de todas las piezas dentarias que tenía, y a la vez poder hacer una remodelación de su tejido blando, que presentaba una hiperplasia ingival, y por lo tanto tenía muchos focos de higiene bucal. Debido a eso, como es un paciente que está postrado, es mucho mayor, de pronto, presenta mayor dificultad la higiene bucal para él. Se le vinieron a inflamar las encías, tenía tremenda infección, él no podía masticar, él no podía tragar tampoco por la misma infección, porque era demasiada la infección que le había dado. Pacientes postrados que comienzan a recibir apoyo en materia de salud, y no solo con esta cirugía del especialista maxilofacial, sino con el trabajo de todo un equipo multidisciplinario del hospital de Puerto Aysén. Cuando se ingresó fue porque supuestamente él estaba con un diagnóstico a nivel bucal, pero en el momento que fuimos, en el transcurso que estuvo hospitalizado, yo empecé a hacer una serie de preguntas a la familia, y vimos que nunca hubo de pronto un apoyo hacia este pacientito, es un paciente postrado, por lo tanto nosotros necesitamos urgente dar, o brindar el apoyo que podemos nosotros, o sea, que tenemos nosotros aquí como hospital, precisamente para tener un excelente servicio, hacia personas como él, que pronto uno dice, están ubicados en un solo lugar y allá que queden y no más, y una visita que se haga y no más. No, la idea es tratar de impulsar y de pronto de poder lograr lo mejor que se pueda con ellos. Un establecimiento que comienza a dar más satisfacciones con el arribo de nuevos especialistas que permiten que los ayserinos reciban la atención que merecen en casa, todo como parte del recurso humano que arriba con la categoría de mediana complejidad del nuevo hospital y que evita el traslado de pacientes como Cristian a otros centros de salud. Destacable comunicar esta noticia porque hay mucha, de repente la gente no puede viajar, no puede, de repente los bolsillos no dan para andar viajando por allá y por acá. Y si en este momento están los especialistas esperando acá en Aysén, está muy bien, muy bien y hay que destacarlo. Especialistas que hoy recorren los pasillos del hospital de Puerto Aysén conversan con sus pacientes y familiares y dan respuesta efectiva a las demandas en salud de la población y que sirven de antesala al trabajo que reforzarán en las nuevas dependencias cuyas puertas se abrirán en el transcurso del próximo año. Y a propósito de salud, el próximo día jueves se va a realizar en nuestro principal paseo de nuestra ciudad una plaza saludable. Exactamente, este día jueves 8 tenemos una actividad que es nuestra plaza saludable que ya hemos realizado en varias ocasiones y que vamos a efectuar nuevamente este año que esperamos el tiempo nos acompañe. El objetivo de esta plaza saludable es fomentar estilos de vida saludables, la realización de actividad física, la alimentación saludable. Vamos a tener hartas actividades que nos van a permitir difundir todo lo que es el fomento de actividad física. Aún nos falta mucho, somos uno de los países con mayor sedentarismo que existe, nuestra región es muy sedentaria, pero nos hemos ido soltando de a poco. La idea es que con estas actividades en realidad realicemos muchas más actividades físicas y nos entusiasmemos. Falta más difusión yo creo. Hay actividades que se hacen pero de repente cuesta un poco la difusión. Pero esa es la idea, porque la idea de esta actividad es que haya muestras de distintas disciplinas deportivas, que la gente conozca qué otras actividades se realizan en la comuna, que vean qué actividades se están haciendo, que conozcan qué son los grupos. Entonces también es una forma de incentivar a que la comunidad realice el tipo de actividad física que la comode más. Tenemos nuestra plaza que este día jueves va a ser en la plaza de armas, desde las 15 horas hasta las 18 aproximadamente. Vamos a tener actividades deportivas, degustraciones de distintas disciplinas deportivas, vamos a tener clases para la comunidad, van a haber zumba, va a haber demostraciones de crossfit, vamos a tener degustraciones de jugos saludables, distintos tipos de jugos para que uno se haga ideas de repente de cómo utilizar los alimentos de distintas maneras, batidos, aguas y demás. Hace juego para los niños, ya porque siempre a uno le cuesta salir porque lo que hace con los niños. Si va la actividad de la mamá, la idea es que los niños tengan donde entretenerse también, vamos a tener un stand para ello, así que está bien entretenido. La idea es que nos acompañen, vamos a tener muchas actividades para todas las familias. El Teniente de Carabineros, Cristian León, nos informa sobre el deceso de una persona en horas de esta mañana por causas naturales, un hecho que se está investigando y que enluta también a muchas familias y amigos, un conocido vecino nuestro, Alex Torres. Hacemos llegar también las condolencias a sus familiares y a sus amistades más cercanas por la partida de Alex. Pasamos a revisar lo que manifestó entonces el Teniente de Carabineros. Sí, durante la mañana, aproximadamente a las 8 de la mañana, se recibió un llamado telefónico en el cual se solicitaba personal de Carabineros, la concurrencia en el sector de la Riera Sur, en la calle Benignodía, que al parecer se encontraría una persona fallecida en un domicilio. Al verificar esto, personal de Carabineros, también lo pudo establecer personal de la asistencia pública, que en el lugar se encontraba una persona fallecida, al parecer por causas naturales, y a lo cual se informó por parte de funcionarios de Carabineros a la Fiscalía, concurriendo personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros para verificar el hecho en el cual se está investigando, en primera instancia no habría participación de terceros. Bueno, y vamos a revisar también en uno de nuestros archivos una entrevista que realizáramos el año pasado, precisamente a Alex, en una actividad. Esto fue lo que dialogó con nosotros en esa oportunidad y lo recordamos, por supuesto, con estas imágenes. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, con Alex Torre, que, bueno, viniste a ayudar también a tus amigos, estuviste presente en esta linda actividad que se realizó acá, vimos bastante compañerismo. Por supuesto que sí, nos pudimos dejar a nuestro gran amigo Caldera solo y, bueno, sus amigos siempre ahí apoyándolo anímicamente y en las maniobras también. No te vimos trabajar mucho, pero estuviste acá en presencia. No, por supuesto, no, es que hay gente especializada en eso. Claro. No, pero Caldera, un tremendo desafío, lo sacó adelante con mucho esfuerzo y aquí están los resultados. Una tremenda embarcación y hecha en Aysén, lo más importante. ¿Y qué va a dar trabajo también a gente de Aysén? A gente de Aysén y, bueno, ahora un llamado a las empresas para que le den ese empujoncito a nuestro amigo porque esto involucra mucho, mucho, mucho gasto. Así es que un llamado a las empresas de Puerto Aysén para que le den la oportunidad a nuestro amigo Caldera para que tire para arriba y todo a su equipo humano que va a estar con él en este bonito resultado que es la Natalia II. Bueno, el encargado provincial de Oneimi manifestó que continúa en alerta amarilla el tema del volcán Hapson. Esto fue lo que daba a conocer a través de nuestro informativo Hora 22. Sí, la alerta amarilla establecida el 1 de diciembre luego de un informe técnico del Sena Geomin se mantiene al día de hoy. Esta condición de alerta amarilla se establece en base al análisis que realiza el Sena Geomin y ellos señalan de que los últimos eventos del mes de noviembre que son un total de 70 tienen un carácter de una mezcla ellos denominan híbrido porque combina movimientos sísmicos de origen por fracturas de roca y por desplazamiento de magma en el volcán. Esta condición para un volcán activo es normal y los protocolos existentes señalan de que debe activarse la alerta amarilla cuando esta condición permanece y se ve a través del instrumental. Carabineros realizó un sobrevuelo pasada a esta alerta amarilla establecida la alerta amarilla y fue analizado por personal de Sena Geomin y emanaciones que se ven estables son de vapor de agua condición normal como señalaba para un volcán activo no hay expulsión de material de tipo ceniza u otro y tampoco los análisis que realiza Sena Geomin en base a lo que es temperatura alrededor del volcán y las emanaciones al momento permanecen normales dentro de normales para un volcán activo la comunidad puede revisar los informes en la página de Sena Geomin en este caso del volcán Hapson durante todo este año y uno también podría consultar por qué se establece la alerta amarilla en el mes de noviembre si ejemplo en los meses de febrero y marzo los movimientos sísmicos estuvieron en ambos meses sobre los 300 sismos detectados por instrumento ante esta consulta Sena Geomin nos señala que esta condición es porque los eventos de los meses de febrero y marzo no tuvieron el carácter de híbrido o sea tuvieron solamente un origen por desplazamiento o ruptura de roca como señalaba los del mes de noviembre estos 70 eventos de noviembre son tanto de ruptura de roca como de desplazamiento de magma llamar a la comunidad a estar informada a informarse en los canales oficiales tanto en las autoridades como también en los servicios y organismos técnicos ante nuevas condiciones o cambios en este nivel de alerta el nivel de alerta puede bajar o también como señalaba puede aumentar la alerta amarilla en el caso del Sena Geomin también otra condición que trae es que los informes que ellos hacen mensualmente ahora se reducen y son cada 15 días así que ya en los próximos 10 días deberíamos tener un nuevo informe sobre la actividad del volcán Hapson para ver cuál es la condición y esta condición debería apuntar o si se mantiene alerta amarilla o se sube a roja o se baja y nuevamente vuelve a nivel verde bueno en el caso del sistema de protección civil y también a la comunidad estar atentos ante los cambios que pueda señalar o el volcán Hapson en realidad estar atentos ante cualquier eventualidad los monitoreos por parte del Sena Geomin que el órgano técnico se mantienen como ellos lo hacen día a día así que es un estado de alerta a estar pendiente a informarse y a tener los resguardos necesarios para cualquier eventualidad El Ministerio del Interior a través de la gobernación provincial otorga visa de refugiado a familia salvadoriña y visa también temporal para dos niños colombianos pasamos a revisar la nota con la máxima autoridad provincial el gobernador Marcos Saavedra Claramente es un momento emotivo y muy relevante para las familias que llegan a nuestro país en este caso hoy día haciendo relevancia también a que desde el gobierno y desde la Presidenta de la República la señora Michelle Bachelet se promueve la integración el respeto hacia los derechos fundamentales del hombre y la mujer y también hacia el respeto y hacia lo que se ha establecido a través de las Naciones Unidas como país tenemos un gran desafío que es sensibilizar a toda la población en que podamos convivir aceptar e integrar a los ciudadanos extranjeros que vienen por distintas razones a a nuestro territorio en este caso hoy día le estamos dando la bienvenida oficial a dos niños de la República de Colombia que vienen a ser parte también de nuestra comunidad y a una familia de la República de El Salvador a los cuales se les ha otorgado también una visa especial de refugiados así que hemos conversado con ellos nos han compartido sus primeras experiencias en nuestra provincia de Aysén están muy contentos han recibido un trato amable así que viene a hacer el llamado a todos nuestros vecinos a que convivamos con respeto en armonía con nuestros hermanos latinoamericanos y personas del resto del mundo que llegan por distintas razones hasta nuestro país ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver!